¡Loco Nat! ¡Me voy a sentar junto a la ventana! ¡No! ¡Ese es mi asiento! ¡Ay! ¿Por qué no solo tomas otro? ¡Es un asiento! ¡Sí! ¡Ok! ¡Esa es una buena idea! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad. ¡Sí! La bocina del camión suena bip, 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 bip. La bocina del camión suena bip, 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 bip. Por toda la ciudad. Pimp, pip, 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 iep, 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 iep. Swish, 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 los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad. Los bebés en el camión dicen whoopsie do, whoopsie do, whoopsie do. Los bebés en el camión dicen whoopsie do, por toda la ciudad. Los niños del camión burbujas hacen, burbujas hacen, burbujas hacen, los niños del camión burbujas hacen, por toda la ciudad. El chofer del camión dice shh, 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 el chofer del camión dice shh, 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 por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad. Por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. ¡Vueltes y vueltes! ¡Estoy mareado! ¡Suscríbete al canal!